Hoy saludamos a todos los tolimenses desde nuestro centro regulador de emergencia donde todo la navidad y el 25 de diciembre hemos estado haciendo un monitoreo a nuestra red prestadoras de servicios de salud y queremos entregar el balance de las personas lesionadas por manipulación de pólvora en la fecha de 24 de diciembre y 25 de diciembre a corte 6 de la tarde. Con gran tristeza debemos informarle a todos los tolimenses que durante la celebración de la noche buena 12 nuevas personas se registran en el departamento del Tolima con lesiones asociadas a manipulación de pólvora, dentro de ellos encontramos 3 menores de edad. El reporte que tenemos es que 7 personas se lesionaron en el municipio de Ibagué dentro de los cuales encontramos 2 menores de edad y 5 personas mayores de edad dentro de ellas una persona de género femenino. Tenemos dos nuevos casos en el municipio de Los Pinal que corresponden a dos mujeres de 27 y 33 años. Una persona lesionada en el municipio de Fresno que corresponde a un hombre de 19 años. Un lesionado nuevo en el municipio de Melgar que corresponde a una mujer de 23 años. Y tenemos un caso que nos entristece que es un menor de 14 años en el municipio de Planadas que ha sido el día de hoy remitido al Hospital Simón Bolívar de Bogotá por las lesiones que presentan uno de sus ojos con un posible diagnóstico de desprendimiento de retina. Hoy queremos hacerle un llamado y una invitación muy especial a todos los tolimenses, a todos los actores sociales y también responsables de los municipios para que reforcemos las acciones de promoción, para que reforcemos la vigilancia el próximo fin de semana de nuevo año. No queremos que esta cifra y que esta estadística aumente en el departamento del Tolima. Sumamos con estos nuevos casos 25 para el departamento del Tolima, dentro de ellos 10 menores de edad. Queremos recordarles a todos los padres de familia y a todos los adultos que los niños que se ven involucrados por quemadura de pólvora en el departamento del Tolima entran a la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de los derechos y serán menores que no compartirán con su familia las próximas fechas de fin de año. Queremos hacerles un llamado muy especial a todos. El mecanismo por el cual la mayor cantidad de las personas de la noche buena se lesionaron fue por la manipulación de totes y de mechas, que aunque usted los ve así pequeños e inofensivos, en cualquier momento se salen de control. Queremos invitarlos, nosotros continuamos haciendo el monitoreo de nuestra red desde nuestro centro regulador de emergencia y seguiremos trabajando para que las fiestas de fin de año en el departamento del Tolima se vivan de manera segura y saludable. La salud más cerca de los tolimenses.